Buenas tardes a todas las personas, buenas tardes, colegalinas y colegalinos. La importancia de este acto está en darnos la posibilidad de recordar la figura de aquellas y aquellos que como Aquilino fueron capaces de situar a la febrera en la vanguardia del movimiento obrero europeo. Para hacer ciencia histórica hemos de liberarnos de gustes, estigmas, incomprensiones y malas lembras. En aquilino y los suyos fueron ejemplo del más alto grado de organización humana, la organización social. Aquilino era de filiación libertaria y eso le permitía acercarse y dialogar y empatizar sin dogmatismos con otras tendencias del movimiento obrero, sea socialista, objetista, comunista o otro ritmo. Sus memorias escritas con gran precisión y detalle desgranan momentos muy relevantes del movimiento obrero asturiano desde su creación. Pero la andadura del anarquismo ya era previa y pese al predominio marxista-ambierense centraré mi intervención en los colectivos más netamente ácratas del centro obrero felguerino. De aquilino se pueden destacar muchas cosas pero destacaré tres principalmente. Esta ausencia de dogmatismo y luego su carácter arduodianza como el de muchas trabajadoras y trabajadoras de aquella que empezaron a trabajar muy jóvenes y el movimiento libertario que tiene una base ilustrada se formó a sí mismo y eso yo creo que se puede extender a toda aquella clase obrero asturiana que era una clase muy leída y que destacaba como una de las más tomativas de España. Después se puede decir que fue capaz también de transmitir la idea de una generación a otra. aspecto en el que incide el propio Alberto Rosón en el libro al final. Después también se puede decir que su figura fue muy importante ya que en el Ateneo cuyos archivos ya no existen pues hay testimonios de Adelino Moral que sería el tesorero de aquel del mismo e impulsor de muchas iniciativas para el desarrollo sociocultural y para la gestión de su biblioteca. Deja constancia de la actitud de otras cedencias políticas que colaboraron también en su puesta en marcha. Desarrolla campañas para combatir el analfabetismo y acrecentar una notable biblioteca con veladas benéficas como la del Teatro Vitalaza en Sama para recaudar fondos o para comprar más libros. Gracias también al donativo emergético del vecino de Andreano, Olegario Rebollos, por ejemplo. Esta ausencia de dogmatismo puede apreciarse en lo que sería pues también que sería serie de actos socialistas y de los republicanos y federales como comentaba Ernesto. Con los que combatían aspectos comunes en cuanto a su preferencia, por ejemplo, pues por una mayor descentralización política. Puede hablarse, por tanto, de un desarrollo felderino barejo y similar al gijonés. También, en el caso del Euterio Quintanilla, pues era también un ponente habitual y referente por las reseñas aparecidas en el diario El Noroeste. El Noroeste era muy importante porque el Noroeste, pues bueno, su director Antonio Oliveros era una persona insobornable y bueno, permitía a todas las tendencias del movimiento obrero expresarse y bueno, tratar de realizarlo con mayor ajuste a la verdad posible. Después, aunque a 1920 había unos 10.000 afillados y destaca otra figura, que es la de Avelino González Mayada, que tras su periculo parisino, después de un despido, se atrevería a llevar adelante una escuela tutelada por la Confederación en Fries. En el lalón destacan, pues incluso, al Ateneo Obrero Libertario, Herminio Prieto, Angelino Rodríguez, José Artuña, Eugenino Ayer, Teófilo Rodríguez, Felipe Meléndez, los hermanos Geijo, Jerónimo Riera, Ramón Suárez y muchos otros. Hoy el capitalismo sigue siendo el problema. Se puede llevar a la humanidad a un descomunal, colapso ambiental, militar, atómico, nuclear, etc. De manera que estas prácticas antiimperialistas, federalizantes de corte, propotenista y muchas otras más, son más necesarias que nunca, en nuestra tierra y en el mundo. Por otro lado, las prácticas libertarias definidas por la acción, hace ya mucho tiempo que desbordan muchas veces los cauces orgánicos. Y no solo asumen estos, para encauzarse en toda una red de personas anónimas y colectivos, que a nivel local y global, deben de modos y prácticas libertarias contemporáneas. Las ideas de las mujeres y hombres como Aquilino, los olvidados de los olvidados, están presentes en todos los continentes y países del mundo. Sinen vivas. La esencia misma de estas es contraria al narcisismo, al culto a la personalidad o a la heroización del líder. Valores tan de moda en nuestros tiempos, tan amplificados por las redes sociales, tan dadas a una egolatría delirante. Por eso, estos obreros llenos de sano altruismo, merecen un apartado destacado, como seguro merecerían miles de ellas más asturianas y asturianos, y sus biografías darían para varias novelas, tesis doctorales o buenos guiones cinematográficos. No dudéis ni un momento que Aquilino y todas aquellas personas luchadoras de las primeras organizaciones obreras estaban en el lado adecuado del historio. El objetivo sigue siendo el mismo, antes y ahora. La capacidad de convivir armónicamente, la libertad con mayúsculas y la fraternidad universal. Y bueno, muchas gracias a Pablo.